Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de segunda mano Red, White & Blue Drift Store y vamos a ver qué encontramos hoy. Hoy los colores de tag con descuento son el azul con un 25% de descuento y el rojo, el blanco y el verde con un 50% de descuento, así que tenemos cuatro tag con descuento así que va a estar interesante esto. Así que vamos a comenzar. Ya ustedes lo saben, comenzamos siempre por las carteras y por aquí vemos esta que me llamó la atención el color está súper bello, esta tenía un precio de $12.99 y salía con un 25% de descuento así que está bueno, la marca no es una marca famosa ni nada pero está nueva y se ve bastante bien otra de las que vi fue esta que me encantó, está a $7.99 el color que se está usando un montón y tiene una rosa bien grande en la parte del medio. Aquí está esta que no tenía marca en sí y estaba marcada a $7.99, esta otra es de la marca Vera Bradley, estaba nueva la marcaron a $29.99 pero tenía el 25% de descuento así que sale más económica y esta de aquí tiene como un collar ahí como enlazado en el asa, pero esta está hermosa y el material me encantó. Esta de aquí es de la marca Tommy, estaba $7.99, lo único que no tenía la asa larga, por eso no me la traje. Entonces estaba esta Coach que el material ya ustedes saben, estábamos buscando carteras de piel y esta es Coach como les dije, vamos a ver el precio, el precio lo tenía $19.99 y con el 25% de descuento saldría aproximadamente como en unos $15. Bueno, por aquí seguimos buscando, esta también es Coach, esta tenía la etiqueta roja y estaba en $24.99 pero esta tenía el 50% de descuento y salía como en $12 aproximadamente. Esta también es Coach, estas Coach son así como vintage, esta también estaba a mitad así que salía como en unos $23 aproximadamente y esa me gustó un montón, el estilo está hermoso y el color también, además de que se veía bastante bien en cuestión de condición. Esta de aquí yo creo que la vi la vez anterior que vine, tenía como una tipo piel así peluda y estaba a mitad también pero no tenía marca creo yo. También estaba esta que es de piel también, la reconocí rápidamente y esta es de la marca Oceola y como les dije es de piel y estaba a mitad de precio en $20. Estaba bien bonita, siento que es una cartera como timeless, de esas que nunca pasan de moda y de buena calidad, así que por $20 está bastante bien. Esta también es Coach, tenía el 25% de descuento y vamos a seguir buscando ver qué más encontramos porque hay muchas carteras que tengo que mostrarles hoy. Miren esta de aquí, vamos a ver el precio, esta estaba en $9.99, era de la marca Tiangelo y tenía el 25% de descuento. También estaba esta Coach que me encantó pero creo que esa no tenía el descuento, vamos a ver porque no recuerdo. Sí, tiene el 25% de descuento, o sea que de $35.99 o $35 dólares más o menos se puede pagar como unos, sacando cuenta como unos $26 dólares aproximadamente. A esto también hay que sumarle los taxes, así que es un poquito más. Por aquí también estaba esta en $24.99, también es Coach y siempre me gusta mucho estar en el área de las carteras negras porque es mi color favorito para encontrar carteras en las tiendas de segunda mano. Esta es Michael Kors, tenía detalles en plateado y estaba a $44 así que esa la dejé ahí porque no tenía el descuento. Esta otra de por aquí, miren qué hermosa, bien clásica. Era de la marca Coach y estaba en $19.99 así que salía en $15 dólares que está perfecta. Esta es como una cartera vintage y estaba súper linda, me encantó el estilo y solamente tenía un precio de $2 dólares con $99 centavos. Esta también es vintage y tenía un precio de $3.99. Creo que esos precios están súper buenos. Si son personas, verdad, que les gusta tener cositas así como bien únicas y diferentes. Aquí tenemos una con el logo de Gucci, pero no, no era como original y estaba en $30 dólares. Eso sí, tenía el 25% de descuento y también tenemos esta por aquí. ¿Qué más? Esta me gustó. Es una cartera vintage, también era de piel y el estilo se ve bien, bien único. Me encantó que el strap era como ancho y estaba a un precio de $5.99 nada más. Además de que ese color es un color hermoso para utilizarlo todo el año. Esta es Coach y tenía un precio de $24.99, tenía el descuento del día. Y también tenemos esta de la Dun & Burke y lo supe porque la decía en la parte abajo, además de que es rápido, noté el cuero de esta cartera. Y esta tenía un precio de $39.99, pero estaba con un 25% de descuento. La de atrás, que es la última que les mostré ahí, tenía el 50% de descuento, también de la misma marca. Y esta es Michael Kors en $24.99. Esa sí no tenía descuento. Y por aquí seguimos buscando, miren esta otra, Vera Bradley por $12.99. Y esta Coach estaba a mitad de precio en $10.00. Y me gustó que tenía el strap, o sea, como que los strap cortos para ponerte la cartera en el brazo. Y también tenía el strap largo, si te la quieres cruzar. Así que definitivamente excelente el precio por $10.00. Está buenísimo. Aquí tienen la numeración por si alguien la quiere buscar. También estaba esta de aquí de la marca Marc Jacobs. Me encantó el material, pero el precio no tanto. De la Dun & Burke encontré esta a mitad de precio. Salía como en $12.00, pero estaba bastante sucia, así que no era de tela. Así que por eso no me la traje. También estaba esta de la marca Apostrofi en $5.99. Esta de por aquí es Coach, pero no sé, ese color como que no me encantó mucho porque es como un color naranja intenso, no sé. Y estaba bastante económica. Déjenme decirles que estaba como en $10.00, algo así. Esta de por aquí es de la marca Longchamp y tenía un precio de $7.99. Me encantó el color. Estaba esta en $34.99 de la marca Coach y no tenía descuento. Esta de por aquí, tejidita, miren el precio, $2.99 con un vestidito blanco para verano o también con un vestido negro, así como de lino. Y esa carterita se tiene que ver tan bonito. Ahora, también estaba esta que era de la marca Ralph Lauren. Lo único que tenía esas manchas ahí y pues no me la traje y solamente tenía un precio de $3.99. Por el otro lado se veía bastante bien, pero me causó conflicto como que ese sucio. Esas manchas ahí en la parte de la cartera de afuera y bueno, la terminé dejando. También estaba esta otra Coach que es Vintage. Esta estaba a $29.99, pero salía a mitad de precio en $15 con el descuento del día. Me encantó el estilo, casi como tipo hubble bag. Y esta es de la Duny & Bourke y estaba a $44.99. Esa tenía este material así como de nylon y detallitos así como en cuero. Está preciosa y los colores también. Esta pues me encantó. Tiene un estilo así como Western y tenía un precio de $5.99. Y es de la marca Brick. Ay Dios mío, no la sé pronunciar, pero por aquí les dejo la marca y si la pueden ver. Y era de cuero, como les comenté, pero miren eso en la parte de abajo. No me la traje por eso. O sea, era demasiado notable. No sé, no me la traje por eso. Este bulto de aquí es de la marca Ralph Lauren, pero era como de esos que regalan con los perfumes. Entonces, pues no tenía una buena calidad realmente como lo sería algo de la marca Ralph Lauren como tal en cuestión de carteras de cuero y eso. Pues no tenía la misma calidad. Así que por eso lo dejé. También estaba esta cartera de la Duny & Bourke. Estaba a $44, pero salía a mitad con el descuento del día. Y esta también salía a mitad. Esta ya la habíamos visto, pero en esta ocasión ya la tenían en descuento a mitad de precio. Así que salía en $15. Lo único que sí tenía algunas manchitas también era de tela combinado con piel. Así que sí. Y también estaba esta como, no sé, el material se sentía bien, pero nunca busqué la marca de internet. Tenía un precio de $5.99 y se ve bonita. Ahora se van a estar usando mucho los colores pasteles. Así que siento que esa es perfecta para la temporada de primavera. Esta es Coach y tenía el descuento del día, así que salía en $10. También tenemos por aquí esta que es como de estas que son tejiditas. Tenía un precio de $3.99. Bien bojo, bien, no sé, me encantó el estilo como para verano, primavera. Está bien bonito. Y miren el tesorito que encontré de la marca Dory Birch. Encontré este tote, mi gente, que sí me salió quizás un poquito caro, pero me lo tenía que traer porque lo tenía que traer para la tienda. Sé que a alguna de ustedes le va a encantar, así que por allá la van a ver. Y también estaba esta de por aquí de la marca Dory Birch. También lo único que sí es que estaba bastante usada. Estaba en $35. Esta de por aquí de la marca Marc Jacobs tenía un precio de $44.99 y esa me gustó un montón. Siento que se ve como nueva. Eso sí que no tenía el descuento. Y esta otra de la marca Ralph Lauren tenía un precio de $15, pero salía en menos con el descuento del día. Tenía el 25% de descuento. Esta Coach me enamoró. O sea, esa fue una de mis favoritas. Y, chicas, no me la traje. O sea, no entiendo ni por qué. Estaba en $35. Lo pensé muchísimo y terminé dejándola porque me traje la otra que les conté. Y esta es Coach. Esta tenía el 25% de descuento, así que salía como en unos 30 y pico de dólares. Esta de la Dunian Burke estaba en $35 y estaba hermosa. Y de la marca Dory Birch encontré esta en $25, pero estaba bastante maltratada. Y esta otra de aquí era de la marca Coach. También es vintage y tenía un precio de $24.99. Era como un color azul marino. Pero, wow, la calidad de esto me encanta. Me encanta demasiado. Estaba súper bella. Y ahí pueden ver en la parte de adentro. Y aquí les muestro algunas joyerías. Estas son unas pantallitas que me encantaron. O aretes. Estaban en $2.99 a $0.99. Estas estaban a $1.99. Y por aquí hay un montón. Hay de todos los estilos, tamaños y colores. Hay veces que vengo y no veo como que casi nada. Es un Aria que no sé si es que se la llevan rápido o que no ponen tantas cosas. Ah, y este reloj. Miren esto, chicas. $5.99 por este reloj vintage. Me enamoró. Estaba hermoso. Y estaba todavía nuevo. Y, bueno, fue una de mis cosas favoritas de esta vez que fui. Y estos zapatos estaban a mitad. Ya saben que yo no, ya no les muestro mucho esta área de zapatos porque casi nunca encuentro nada bueno y bonito y barato. Pero en esta ocasión siento que habían bastante bien bonitos y no tan caros. Estos salían en $15 con el descuento del día. Por aquí también estaban estos que es rojo. Ya ustedes saben que es uno de los colores que más se está usando ahora, además del color vino como tal. Estos zapatos yo me los probé porque hace tiempo quiero unos así, puntiagudos, rojos o vino. Pero no me gustaron cómo me quedaron. Entonces estos son de Zara. Estaban en $35.99. Pero literal, en Zara ahora mismo están en $30. Esos mismos si los buscas en la página. Así que están hasta más económicos en la página. Lo único que sí vas a tener que pagar el envío, que son $5.99. Estos estaban en $12. Miren qué bonitos. Un zapato clásico de buena calidad. Estaban hermosos. Lamentablemente no eran mis 6. Y estas sandalias que están buenas para verano estaban en $12.99. Me encantaron. Y por aquí qué más vemos. Este tipo de zapatos que ustedes saben me encantan así, puntiagudos. Estos tenían un precio de $19.99 de la marca Aitner. Casi nunca se pronunciara esa marca, pero bueno, ahí lo intentamos. Por aquí estaban estos negros, que son un zapato bien clásico también. Y estaban hermosos. Por aquí pueden ver la marca. Y estos se sentían la calidad buenísima. Y bueno, como se acerca primavera, estaba viendo las sandalias. Encontré estas de la marca Schultz. Estos tenían un precio de $14.99, pero salían en $7. Y estos son Tory Burch. Estos tenían el 25% de descuento. Así que de $30 salían como en unos $23, algo así. Y estos también son Tory Burch. Estaban a $44, pero no tenían el descuento del día. Ahora vamos para el área de la ropa, donde encontré este jacket de Rebecca Minkoff. 100% piel. Estaba a $150, pero con el descuento del tag azul salía como en unos $111, $113, por ahí, algo así. Wow, pero me encantó demasiado. También estaba este de Zara en $12.99, así como de Corduro. Y este es 100% piel. Por ahí lo pueden ver. Estaba a $12.99, así que ese me encantó. Porque se ve así, ese estilo que me encanta. También estaba este trench coat de la marca London Fog en $12.99. Enterito. Me fascinó también. Y este otro de Zara, así como de Pana, en $12.99. Perdón, salía como en unos $12, algo así, con el descuento del día. Y este estaba en $15. Que ahora también se están usando los jackets o los abrigos, así como bien peluditos. Y este blazer de la marca Missguided. Este color está precioso. Y eso sí, esa marca no me gusta mucho la calidad, si les soy honesta. También estaba este blazer que lo tuve en mi carrito de compra todo el tiempo hasta que lo último lo dejé. Estaba a $5.99. Pero era de lana y el estilo estaba preciosísimo y todo el color, pero yo no sé qué me pasó. También estaba este rosado, que miren qué hermoso. Se ve súper bello. Y este otro rojo también fue otro de mis favoritos. Me encanta así, como que el escote, así que sin cuello como tal y estaba $5.99. Este blazer era de H&M y salía a mitad de precio en $5 y estaba nuevo. Así que siento que está buenísimo. Este pantalón de aquí es de Zara y este estaba en las rebajas. Ya está bastante económico. Yo creo que ya se fue sold out, pero aquí lo tenían en $25. Así que lo dejé. En las rebajas de Zara puedes conseguir ahora cosas súper económicas. Este legging de Spantz tenía el 50% de descuento, así que salía en $12. Esta blusa de la marca Tory Burch salía como en $20, creo que era, porque tenía el descuento del día. Sí, en $20. Así que de diseñador, pero en $20 creo que está muy bien si es que te gusta ese estilo. Y aquí les muestro algunos chalequitos que vi, que les dije que ahora se está usando mucho este estilo de chalecos y abrigos así bien peludos. Y se va a seguir utilizando el próximo invierno. Así que si los ven en la tienda de segunda mano y les gusta este tipo de jackets o vest o como tal chalecos, pues es el momento de comprarlos. Yo siento que la última vez que fui y vi varios abrigos así largos, peludos, me arrepiento tanto de no haberme los traído porque ya no hay. O sea, ya no hay. Lo único que encontré así fueron esos que les mostré y pues no sé, vamos a ver si después con el tiempo puedo encontrar. También encontré esta blusa de Zara que esta salía en $6 con el descuento del día. Era una blusa satinada. Esta de la marca Ralph Lauren tenía un precio de $9.99 creo que dice ahí. Y por último el blazer que no me traje lamentablemente. Y bueno mi gente, ahora sí las dejo. Gracias por ver los videos hasta el final. Las quiero un montón y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.